El año 87, la CACER marcó 45,1 como pobreza e indigencia 17,4. En el 2011 tenemos una pobreza, según la información que nos ha dado el ministro, de 14,4 y una indigencia de 2,8. Ese es más o menos el salto que hemos dado como país, que es bastante impactante y más allá de la polémica o de las discusiones del minuto, es algo bastante asombroso en realidad. No sé, aquí hay economistas y macroeconomistas destacados que pueden tal vez hacer una comparación internacional, pero yo sospecho que no muchos países han logrado una cosa de este tipo en este lapso de tiempo. El récord de pobreza baja, o sea, el punto más bajo de la pobreza fue el año 2006 con 13,7 y el récord de indigencia baja, o sea, la mejor marca, fue el 2011 con 2,8. Estos resultados han sido acogidos con gran impacto, con gran entusiasmo, con gran alegría, pero también ha habido algunos cuestionamientos que han ido básicamente, yo diría, en dos líneas. Uno, ¿estamos midiendo lo que debemos medir? ¿Es esto un dato que refleja la realidad o hay algo ilusorio en esta medida? ¿Ha caducado esta medida que hemos mantenido todos estos tiempos? ¿Es lo mismo ese 45,1 de pobres que había con esta canasta del año 87 y que tener hoy día un 14,4 de pobres con esa misma canasta? Esa discusión yo creo que es una de las cosas que nos gustaría abordar. Y lo otro es, ¿es comparable estrictamente lo que estamos comparando? Yo creo que por ahí van un poco las dos grandes líneas de discusión que ha habido, digamos. Y luego, ¿qué pasa en el futuro? El ministro anunciado que vamos a tener ahora que hacer todos los años, ¿qué significa eso en términos de qué es lo que se espera de eso? ¿Vamos a modificar el instrumento o no, etcétera? O sea, un poco la visión del futuro. Yo creo que de eso vamos a estar conversando hoy día. Ministro, tiene la palabra. Bueno, gracias Arturo, gracias también al CEP por la invitación. La verdad, yo, más que resultados, vamos a decir algo de resultados, pero lo que me interesa a mí es tratar de hablar un poco más profundo de lo que significa la CACEN y pensando Chile como país hacia el futuro y estos resultados. Yo quiero hacer cuatro reflexiones. No soy un experto estadístico, está también aquí el director de estudios del Ministerio de Servicio Social, Andrés Hernando, por si acaso también después cosas más específicas para que me ayude. Pero yo quiero hacer cuatro reflexiones así más serias, digamos. Uno, que es el siguiente. Yo siento que en la política chilena, hay una reflexión más política, lo primero que quiero hacer. En la política chilena vivimos mucho de mitos, de mitos de los cuales todos hemos sido parte alguna vez, digamos así. O sea, por ejemplo, no sé, las caricaturas, las típicas caricaturas que se hacen en la política chilena de que la concertación no iba a mantener el esquema económico. O sea, se acababa el gobierno militar, venía el caos. Que la concertación no se iba a entender con los empresarios. Terminaban los empresarios diciendo, estamos súper bien en el gobierno de Ricardo Lago. O que un socialista no podía volver a la moneda por todo lo que eso significaba. Y también había muchos mitos respecto a un gobierno de centro-derecha. La concentración del poder y los medios de comunicación, que no va a subir los impuestos. Pero hay un mito que estaba siempre, que era decir, un gobierno de derecha va a hacer más ricos a los ricos y va a hacer más pobres a los pobres. Porque en el fondo es un gobierno de los empresarios. Y la verdad es que ese es un nuevo mito que cae, porque en realidad no es así. Porque la desigualdad disminuyó y hay, por así decirlo, un mito político menos. Y eso creo que es bueno desde el punto de vista de Chile. Es sano para la democracia, en el sentido de no creernos de repente determinados cuentos. Y es importante que haya pasado ahora en un gobierno de centro-derecha elegido democráticamente por primera vez en 50 años. Y en que no solo cae la desigualdad, como pudiéramos decirlo en el caso del cuadro anterior, en los ingresos autónomos. Sino que la desigualdad mirada en ingresos monetarios, porque no es así en ingresos autónomos, en ingresos autónomos hay desigualdades más bajas. Y no podemos decir del pasado, cuando a lo mejor Chile era un país más pobre, hace 100 años a lo mejor era un país menos desigual. Entonces no podemos hacer afirmaciones. Pero sí podemos decir que, por lo menos, desde que se toma la encuesta CACEN, si uno toma los ingresos monetarios, que son los que incluyen los subsidios del Estado. Estamos hablando de los subsidios en plata, porque ustedes saben que los subsidios, por así decirlo, el almuerzo escolar de la Junaep no se cuenta, o la subvención educacional no se cuenta. Estamos hablando nada más que de los subsidios en plata. Si nosotros consideramos los subsidios en plata, la desigualdad que tenemos hoy es la desigualdad más baja que hemos tenido desde que se toma la encuesta CACEN. Un segundo punto que yo quiero mencionar es que también hay otro mito, es un mito económico, y que es que, no sé, yo lo he escuchado muchas veces y me lo he creído también muchas veces, que es que el crecimiento actúa por chorreo. ¿Qué significa eso? Que, en el fondo, la economía crece y eso chorrea desde arriba hacia abajo. O sea, primero le va bien a los más ricos, después esas personas compran, después las empresas contratan gente, y finalmente les va bien también a los más pobres. Y la verdad es que la clave de la encuesta CACEN, 2011, por lo menos, es que el chorreo fue al revés. Y quiero detenerme un poquito en este punto. Esa es la portada de la tercera, el domingo siguiente que se publicó la CACEN, y lo quiero mencionar porque se ha hablado mucho de un argumento, y he escuchado mucho en estos días, que es que, que es como decir, mira, estuvimos súper bien, lo que decía Arturo, la pobreza bajó cualquier cantidad, veníamos del 45%, creo que eso del año 87, después del 90, 38,6. Pero como que en algún momento del tiempo, léase, aquí, aquí, la economía chilena, dice este argumento, perdió la capacidad de seguir reduciendo la pobreza, por lo menos, digámoslo así, a un buen ritmo. Porque mira cómo veníamos. Y aquí algo pasó que la economía chilena perdió esa capacidad. Y ese argumento es como decir, mira, la verdad es que la economía ha crecido, porque si uno toma en cuenta el crecimiento económico, toma en cuenta el PIB per cápita, por así decirlo, entre el año 2006 y el año 2011, hay un crecimiento importante, no tengo los datos aquí. Entonces, ese argumento como que viene a decir, bueno, la economía crece, pero sin embargo, la pobreza no disminuye, y entonces, algo pasó. Y al mirar este gráfico, como que ese argumento suena razonable. Pero la verdad es que ese análisis deja atrás un hecho que es clave. Si nosotros hacemos como un zoom aquí, el hecho clave, lo voy a mencionar un minuto más, es el precio de los alimentos. Pero antes, hagamos un zoom aquí, que es lo siguiente, que es que, bueno, este es el 15,1. Ese 18% es la CACEN post terremoto. No se considera en la serie, porque ustedes saben que la serie de las encuestas CACEN tienen su centro en diciembre, preguntando por los ingresos del mes anterior, que son los ingresos del mes de noviembre. Entonces, como los ingresos tienen cierta estacionalidad, bueno, esta encuesta CACEN post terremoto se tomó junio, julio del año 2010. Entonces, no es comparable en su serie con la serie CACEN, por lo tanto, no se considera. Pero se tomó la CACEN post terremoto y es obvio que después del terremoto la pobreza subió. De hecho, algo todavía rebota ahora cuando la CEPAL hace las imputaciones de ingresos, el tema de la vivienda precaria, pero un tema bastante técnico. Pero, y si uno lo toma en términos de personas, estamos hablando de eso. Recuerden que la población va subiendo. Entonces, estamos hablando de más o menos, esa es la situación, la fotografía, lo que está pasando en este minuto. Pero, ¿cuál es la gran clave en el fondo? La gran clave es lo siguiente. Si el precio de los alimentos anda bien, o sea, en el fondo, no sube mucho, o sube parecido al IPC, y hay creación de empleo, la pobreza va a bajar. Eso es claro, y eso es, en el fondo, todo lo que pasó aquí. Este es un ciclo en que el precio de los alimentos, muy parecido al IPC, creo que lo voy a mostrar en un gráfico después, y empleo, importante creación de empleo. La pobreza baja. Si tú tienes un ciclo al revés, que el precio de los alimentos sube mucho, más que el IPC, el doble que el IPC entre el año 2006 y el año 2009, y no hay creación de empleo, por otras razones, la pobreza inevitablemente va a subir. Eso usted no tiene vuelta, tú puedes amortiguarlo, los bonos, tú se puede amortiguarlo, probablemente, en vez de 15-1, la pobreza hubiera sido 16-1, si no hubiera sido los bonos del 2009, pero es muy difícil bajar la pobreza en un momento en que los precios de los alimentos están subiendo mucho más que el IPC y el empleo, la creación de empleo, no es buena. Y hay otro escenario, que es el escenario un poco en que hemos vivido en el último tiempo y que hacía una incógnita un poco el resultado, que con precios de los alimentos subiendo el doble que el IPC, y obviamente lo que usted tiene claro es que el precio de los alimentos, la carácter básica de alimentos, afecta a la línea de pobreza. La línea de pobreza de 2009 era 64.000 pesos, la línea de pobreza ahora es 72.000 pesos, porque va moviéndose hacia arriba según suben los precios de los alimentos, o mejor dicho, la carácter básica de los alimentos. Entonces, aquí lo que ocurrió, miren la economía china y la creación de empleo. Los 90, mucha creación de empleo, aquí está la crisis asiática, aquí no hubo en ese minuto, acuérdense que la CACEN se tomaba de repente cada dos años, cada tres años, no hubo mucha creación de empleo, no hubo encuesta CACEN aquí, aquí hubo una disminución en la ocupación, y aquí hubo una creación de empleo muy fuerte, y esto significó que finalmente la pobreza se redujo. Esta es la evolución entre el IPC y la carácter básica de alimentos. En general, hasta el año 2006, las diferencias no eran mayores, desde el año 2006 al año 2009, la diferencia es gigantesca. Aquí hay tres años y aquí hay dos años, pero obviamente que los precios de los alimentos se disparan, y eso incide en la pobreza. Eso llevó incluso a la CEPAL a calcular de una manera distinta ahora su línea de pobreza, podemos mencionar eso en un minuto más. Pero lo que les quiero decir es lo siguiente, que el crecimiento y la creación de empleo sigue siendo igualmente importante. Y lo que explica el hecho de que alguien podría decir, oye, la economía chilena perdió la capacidad de reducir la pobreza. No la perdió. Lo que pasa es que coincidió un periodo, del 2006 en adelante, en que los precios de los alimentos han subido mucho. Pero si no hubiera sido por la creación de empleo que ha habido, y por el crecimiento económico, obviamente que la situación sería mucho más adversa todavía. Si la variación de la carácter básica de alimentos hubiera sido igual que el IPC, hoy día estaríamos hablando de una pobreza de 12,9. Entonces el precio de los alimentos es muy fuerte, y la clave sigue siendo el empleo y los sueldos. La CEPAL cambió su estimación de la línea de pobreza, coincide en la línea de pobreza extrema o indigencia, porque la reajusta 100% por precio de los alimentos, carácter básico de alimentos. Pero para calcular la línea de pobreza, hace una división. La mitad es precio de los alimentos, y la otra mitad, precio de no alimentos. Si uno lo tomara eso, esto digo estimado, porque la CEPAL los da a conocer a fines de año, probablemente la pobreza que debería conocer para Chile es esa. Ahora, ¿qué pasó en el fondo? ¿Por qué pasó este chorreo al revés, digamoslo así? Básicamente, ¿qué es lo que muestran los datos? Que, centrémonos en el desil más pobre, el aumento de los ingresos autónomos por hogar, per cápita, es el mayor aumento de cualquier desil. La tasa de ocupación es el mayor aumento de cualquier desil. Creo que el promedio, ahí dice 15,4 desil, el desil más pobre, creo que el promedio total es 4,6, no estoy seguro, pero creo que es 4,6 para la economía como un todo. El aumento de perceptores de ingresos laborales, ahora es lo que dice Andrés, de que la clave es el empleo, la clave es el empleo, o sea, aquí el aumento de perceptores de ingresos laborales por hogar, de 0,38. A 0,54. Ahora, esto sigue diciendo que cada dos hogares, en el desil más pobre, todavía hay prácticamente uno en que no hay un perceptor de ingreso laboral. Entonces, obviamente, ahí está la clave. Y esto significa, en el fondo, que en términos per cápita, si tomas en cuenta el PIB per cápita de los últimos dos años y el crecimiento del ingreso autónomo per cápita de las personas del primer desil, los más pobres crecen más que la economía. Ahora, ¿por qué pasó esto? No tengo como una explicación muy clara. Uno podría pensar que, tendría que empezar a ver que el empleo en el primer desil aumentó más fuerte que en los otros, que los sectores, cuáles son los sectores que crearon más empleo, habría que meterse un poco en eso. Y probablemente tenga que ver también con los ciclos de la economía. O sea, que cuando, que también puede haber mucho empleo, que el primero que se corta en momentos de recesión y el primero que se vuelve a crear cuando la economía vuelve hacia arriba. Bueno, miremos un poco hacia el futuro ahora. Ah, y hay un punto también, que los ingresos del décimo desil, y eso también requiere un análisis mayor, cayeron. Levemente, pero cayeron. Y eso probablemente tenga que ver con dos cosas, requiere un análisis mayor. Eso ayudó también a reducir más la desigualdad. Pero en el fondo tiene que ver con rentabilidad de la educación superior bajando. Y un fuerte aumento también de la jefatura de hogar femenina en el 10% más rico de la población. Requiere un análisis mayor ese tema, pero por ahí podría haber explicaciones de por qué hay una leve baja en los ingresos del décimo más rico. Vamos un poco hacia el futuro. Yo siento que seguir bajando la pobreza es una tarea difícil. ¿Y en qué sentido lo digo? No solo porque la pobreza es más dura, sino que porque, primero requiere políticas mucho más descentralizadas. O sea, por ejemplo, la araucanía. Bueno, la araucanía es un tema especial. La pobreza rural es totalmente distinta a la pobreza urbana. Por ejemplo, en la pobreza rural no hay droga. Estoy caricaturizando, pero en general no hay droga. No hay problema de droga. En la pobreza urbana sí hay un problema de droga. Y por tanto, las políticas que se requieren son distintas, son políticas más especializadas. Ahora, o sea, hay nichos, hay nichos. Pero yo quiero ir a dos temas profundos. Uno, antes que eso, un poco si uno tuviera que hablar como del prototipo de la familia en pobreza, uno hablaría hoy día de que el prototipo de la familia en pobreza es una familia a cargo de una mamá joven, soltera, con niños chicos, con niños menores de tres años. En el sentido digo que la pobreza por tramo de edad en los niños de cero a tres años es la mayor de todos los tramos de edad, veinticuatro por ciento. O sea, uno de cada cuatro niños está en pobreza, lo cual es gravísimo, digámoslo así. La pobreza en los hombres es mayor que en las mujeres. Las mujeres con empleo en el diez por ciento más pobres son pocas, pocas todavía. y bueno, la ejemplatura femenina en la pobreza y si uno va después a la extrema pobreza es mucho más todavía. Y yo siento que aquí tenemos dos grandes instrumentos pero también dos grandes problemas. Primero, ¿cuáles son los dos grandes instrumentos? El ingreso étnico familiar y el bono al trabajo de la mujer. Varios de estos surgieron en, no sé si exactamente cómo se aplican después pero de alguna manera en la Comisión de Trabajo y Equidad que nombró la Presidenta Bachelet y la cual a mí me tocó formar parte. Estaba también Dante y algunos más de los que están aquí. Así como había un subsidio al empleo joven hubiera también un subsidio al empleo de la mujer. Eso hace cada vez más sentido porque, primero por la ejemplatura de hogar femenino y segundo porque una experiencia de las políticas sociales en el mundo es que si tú quieres llegar a la casa y a la familia es mejor que le entregues la plata a la mujer a que se la entregue al hombre. Porque la probabilidad que esa plata llegue a la familia y a la casa es más alta porque la mujer se pone a sí misma en el último lugar de la lista de prioridades. O sea, prioriza a sus hijos su casa. No ocurre lo mismo con los hombres. Y por lo tanto si tú tienes que elegir subsidiar el empleo del hombre o subsidiar el empleo de la mujer tienes que subsidiar el empleo de la mujer. Bueno, pero ¿cuál es el problema? El grave problema y eso yo no lo sabía antes de ser Ministro de Desarrollo Social es la focalización. O sea, aquí la focalización que todavía usamos en Chile es una focalización que deriva de una ficha de protección social que se hizo mirando la CACEN del año 2003 en que se dijo a ver, esa línea en términos de puntaje de fichas es 4213 puntos en la ficha de protección social. Era la extrema pobreza por así decirlo del año 2003 un 5% de la población. Pero resulta que hoy día tienen ficha de protección social con menos de 4213 puntos el 20% de la población. Y esa línea de arriba es 8500 puntos en la ficha de protección social. Los puntajes en las fichas son los que dan determinado acceso a los subsidios. Eso se hizo así por ejemplo el subsidio de vivienda 8500 puntos hay que tener no más de 8500 puntos ahora hay uno en la clase media que es un poquito distinto pero el subsidio de vivienda tradicional que se llama Fondo Solidario 1 tiene que tener menos de 8500 puntos en la ficha de protección social. ¿Por qué se hizo así? Bueno, porque eso era el 20% de la población en ese momento cuando se hicieron todas estas cosas. Pero resulta que hoy día tienen ficha con menos de 8500 puntos prácticamente la mitad de las fichas. Y tienen ficha el 80% de las familias de Chile. Hay 3.800.000 hogares con ficha. Estamos llegando a los 5 millones de hogares puede ser un poquito menos del 80% pero hay. O sea, muchos hogares con ficha y la mitad de esos están el 48% teóricamente están metidos en el quintil más pobre. Entonces, ¿qué es lo que uno observa aquí? Que, por ejemplo, requiere un análisis mayor de la CACEN pero una cosa que me llama la atención por ejemplo, sabemos que hay personas que están recibiendo asignación social que es como el anticipo de lo que va a ser el ingreso ético familiar a partir del 1 de septiembre y que teóricamente va a la extrema pobreza y hay personas de 5º, 6º, 7º, 8º, 9º y hasta 10º de CIL que están recibiendo asignación social. Entonces, tú dices obviamente aquí hay un problema de focalización grave. Entonces, en el fondo yo creo que nosotros tenemos instrumentos bien diseñados pero hay un gran problema que el instrumento de focalización no es bueno hay que cambiarlo hay una urgencia en esto estamos en el proceso de hacer una nueva ficha social en que los datos ya no van a ser autorreportados sino que los datos de las familias van a ser cruzados por el Estado con sus propias bases de datos. y un segundo tema que quiero mencionar de por qué a mi juicio es difícil seguir bajando la pobreza en forma efectiva es que la prioridad de reducir la pobreza ha cambiado en la sociedad chilena y este es un tema más profundo y tiene que ver con los cambios que Chile ha experimentado en los últimos 20 años y yo lo grafico así esto es el 10% de ese 1 una cuestión arbitraria pero en el fondo estamos diciendo aquí ¿qué es lo que era Chile en el año 90? en el año 90 Chile era supongamos un 10% de ese 1 por así decirlo ricos y el 40% de pobreza y obviamente todo el objetivo estaba aquí bajemos la pobreza concentremos aquí focalicemos aquí bajemos la pobreza pero ¿qué es lo que es Chile de hoy? Chile de hoy es 10% de ese 1 y 14,4% de pobreza entonces tú tienes un 75% que uno podría decir de alguna manera es clase media ahora diferentes tipos de clase media me damos un minuto más en eso pero entonces ¿qué es lo que pasa hoy día? que uno dice oye el gas de Magallanes ok está bien importante pero Magallanes es la región que tiene menos pobreza en Chile el bono de leña en Aysén ok está bien pero Aysén después de Magallanes no me acuerdo si es la segunda menos pobre o la tercera menos pobre pero está ahí educación ok el crédito penal del estado está llegando al primer tercio del quinto quintil o sea está llegando por allá arriba no a ese 10% pero rozando ese 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 10% la educación el FONASA está arriba FONASA llega a ese a ese una parte de ese 10% está como en el 91 92% entonces de alguna manera no sé no sé si voy a usar la palabra adecuada hoy día pero lo que vende hoy día es la clase media y no es la pobreza o sea yo siento que en el invierno cuando muere alguien de hipotermia en la calle como que la gente se extraña hay 21 personas que han muerto de hipotermia este invierno y como que la pobreza vuelve a ser noticia cuando sale la encuesta CACEN también vuelve a ser noticia pero son momentos muy muy especiales del año entonces de alguna manera y también por las fuerzas de la política y lo que está pasando y también del progreso de Chile obviamente para el Ministerio de Desarrollo Social es difícil decir oye no enfoquemos la cosa aquí pongamos los subsidios acá gastemos aquí porque aquí es donde necesitamos reducir la pobreza porque hay un porcentaje muy relevante de los chilenos que están también con sus propios malestares o sus propias situaciones de necesidad de cosas ahora uno puede esto es una cosa totalmente arbitraria que por decir algo o sea decir uno obviamente puede distinguir muchas clases medias y uno puede decir oye mira aquí hay una clase media vulnerable hay una clase media emergente hay una clase media media hay una clase media alta por lo demás sabemos bien que la pobreza no es estática sino que hay un ascensor que sube y que baja y que hay un verdadero ascensor social si nosotros subiéramos un poquito más la línea por ejemplo este es un ejercicio este ejercicio es el siguiente es a ver la línea de pobreza hoy día lo dijimos antes 72 mil pesos al mes per cápita 72 mil pesos al mes per cápita entonces un hogar de cuatro personas los hogares son un poquito menos en promedio hoy día en Chile pero supongamos un hogar de cuatro personas dos adultos y dos hijos la línea de pobreza es 288 mil pesos al mes entonces en el fondo el 14,4% de pobreza lo que está midiendo es qué porcentaje de las familias chilenas más o menos qué porcentaje de las familias chilenas están viviendo con menos de 288 mil pesos al mes y te dice 14,4 y eso son 2 millones 400 mil y tantas personas que igual es mucho y si uno pusiera un poquito más arriba esto ese es el ejercicio de ellos supongamos que en vez de 288 pongámoslo en 400 lo que equivaldría en este hogar de cuatro personas una línea por así decirlo de 100 mil pesos per cápita al mes 400 mil pesos al hogar bueno si uno hace ese ejercicio esta es la situación del 2011 pasa el tiro al doble de personas y un poquito más del doble porque pasamos de un poquito menos de 2 millones y medio a más de 5 millones entonces y eso ya estamos hablando del 31% de la población entonces por ejemplo el bono al trabajo de la mujer el bono al trabajo de la mujer que al final está definido como un derecho es un derecho para el 30% más vulnerable de la población entonces llega por así decirlo hasta aquí entonces quiero terminar hablando un poquito del futuro ligándolo con esto lo primero que hay una decisión del presidente en el fondo es decir vamos a tomar casen todos los años esto tiene sus pros y sus contras obviamente de repente en un momento en Chile se tomó la decisión de en vez de cada 2 años hacerla cada 3 y ahora estamos volviendo a decir la vamos a hacer cada una el sentido de fondo es como decir bueno esto es como una especie de de señal de prioridad o sea a un ministro de desarrollo social entre comillas que el ministro de hacienda sea juzgado por el crecimiento económico todos los años y además que hoy día incluso se habla del de limaseco o sea tú sabes cuánto va creciendo la economía todos los meses pero no tengo ni idea que va a ser pobreza sino cada 3 años entonces como que tú dices bueno ¿a quién le estamos dando prioridad realmente? no tenemos que ir como de igual igual entonces ya crecimiento económico se va a saber todos los años y el ministro será juzgado por esas metas bueno desarrollo social lo mismo o sea medición de pobreza todos los años ahora y ahí entonces tú puedes fijarte metas por ejemplo decir ya oye el 2,8 de pobreza extrema tenés que bajarlo a 0, algo antes que termine este gobierno también metas y metas que sean más concretas obviamente que cuando la miramos todos los años a través de las discusiones sobre el margen de error cuando la miramos todos los años todo va a estar dentro del margen de error porque probablemente no sé tú la bajes de 14,4 a 13 no sé 8 o 13,9 no sé obviamente va a tener todos esos puntos pero yo lo que veo más importante es primero un tema de accountability o sea decir aquí hay una meta de bajar la pobreza y vamos viendo de verdad sobre todo en los gobiernos de 4 años en que tendrían una caserna en general en promedio ahora va a tener 4 caserna y además yo lo veo como una manera y por lo menos es lo que más me sirve a mí del dato de la caserna y a la discusión política del número mismo es para corregir la focalización de políticas públicas es decir mira esta herramienta de política pública está resultando y está llegando a los que queremos llegar esta otra no está resultando no está llegando a los que queremos llegar o la diseñamos de una manera distinta o cambiamos el método de focalización pero algo tenemos que hacer y otra discusión hacia el futuro es la línea si la línea es suficientemente exigente o no un poco lo plantea Arturo entonces aquí nosotros decimos la línea es poco exigente está bien pero yo lo que quiero llevar al punto es que sí está bien puede ser poco exigente pero 2.400.000 personas es mucho con una línea que uno podría decir que es poco exigente ahora la otra y por tanto es importante que nos focalicemos también en esas personas deberían ser como los clientes VIP por así decirlo del Ministerio de Cerro y Social para mí esas 2.400.000 personas deberían ser como nuestros clientes VIP ellos tendrían que tener para ellos es nuestra razón de ser número uno ahora igual si la comparamos con las líneas de otros países nuestra línea es más exigente porque la Cepal tiene esa otra línea que reajusta de una manera distinta precio al alimento y precio no alimento el Banco Mundial tiene la línea típica que extrema pobreza un dólar pobreza dos dólares al día si nosotros tuvieramos pobreza dos dólares al día sería esa porque en el fondo significaría mil pesos diarios por así decirlo y eso es las familias que viven con menos o las personas que viven con menos de mil pesos diarios y esto es lo último yo creo que lo que tenemos que tratar de hacer es manteniendo la medición para tener una comparabilidad hacia atrás ir creando mediciones alternativas una opción para mí es por ejemplo incluir la clase media vulnerable y decir vamos a empezar a medir esto vamos a empezar a medir por ejemplo hay que ver cuál es la definición de clase media vulnerable por ejemplo yo podría decir voy a empezar a medir cómo evolucionan estas personas cómo evolucionan los que viven con menos de otra determinada cantidad que está más arriba de la línea de pobreza al mes y voy a empezar a comparar también no solo la línea de pobreza sino que también eso lo otro es bueno ponerle al día la canasta la canasta de de alimento aquí la CEPAL nos ha dicho que hacia fines de este año o comienzos del 2013 ellos van a tener una una nueva canasta básica de alimentos que es más comparable con lo que hoy día consumen las familias más más pobres y que deriva de una encuesta de presupuestos familiares que hace el INE que también ya hace algunos años atrás pero no es de tantos años atrás como la que se está midiendo hoy día y lo otro es ir a mediciones de pobreza multidimensional hubo una comisión que armó el Ministerio de Desarrollo Social no hay un consenso todavía pero hay algunos países que están avanzando en esto y que esto consiste en decir que no vamos a medir la pobreza solo por ingresos en el fondo aquí estamos midiendo la pobreza por ingresos ¿qué pasa con los ingresos? entonces esta medición de pobreza multidimensional dice a ver si tú voy a dar un ejemplo a lo mejor absurdo pero si tú tienes plata pero eres analfabeto eres pobre igual porque en el fondo no eres pobre por ingresos pero si eres pobre entre comillas educacionalmente o si tú tienes ingresos pero tienes un problema a lo mejor de discapacidad o de capacidades diferentes te voy a incluir porque tú tienes ese tema y te voy a incluir entonces en una medición de pobreza multidimensional eso es algo que el país puede hacer podemos empezar a pensarlo seriamente desde ahora ahora lo más importante es que ojalá todas estas cosas se den lo más por consenso posible porque en el fondo yo lo que veo es que el país es otro muy distinto de hace 20 años atrás hay una gigantesca clase media que es muy distinta al interior y que también requiere las ayudas del Estado y eso hace que focalizar los recursos en ese 14,4% o en la pobreza que va quedando por así decirlo es cada vez más difícil o en la pobreza que es